¿Qué opinan respecto al operativo que se está llevando a cabo ahora? Bueno, totalmente fuera de lugar porque acá los manifestantes de las organizaciones están reclamando algo tan elemental como que se provea la comida en los comedores que se ha suspendido hace ya 100 días. Esto es muy grave, hay una crisis alimentaria en el marco de una inflación brutal, de una devaluación que se está comiendo los ingresos y todos los compañeros que en forma muy esforzada ponen su trabajo, su tiempo, sus espacios, sectores de su casa, etc. para hacer funcionar los comedores y los merenderos, revelan que cada vez hay más gente, adultos mayores, niñas, niños, familias, que están yendo a comer a los comedores porque no se puede sostener la alimentación con los salarios y con los ingresos, ¿no? Sí, a ver, acá hay un operativo de seguridad que pensamos que no iba a pasar. Esta es la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos a la Policía Federal, a la Prefectura Naval Argentina, que son fuerzas federales que responden a Patisa Burrich. Los compañeros organizadores me comentaron que habían hablado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y le habían dicho que no había ningún impedimento de estar acá movilizándose. Por lo tanto, es un atropello de Patisa Burrich y del gobierno de Javier Milei a la autonomía de la provincia de Buenos Aires. Y dejamos decirte algo más. El juez Casanelo, el día de ayer, sacó una resolución contra el protocolo de Patisa Burrich. Por eso digo, acá hay una doble ilegalidad. Por un lado, este es territorio bonaerense, no es territorio nacional. Y en segundo lugar, hay un fallo del juez Casanelo contrario a este tipo de protocolos represivos. Así que correspondería que la Policía Federal, que la Prefectura Naval Argentina se retiren y que la marcha se pueda hacer como corresponde, ¿no? Una marcha pacífica, un programa pacífica, masiva, que como decía Romina de Plá, el único reclamo hay es que se le envíen la comida a los comedores populares porque la gente no tiene como comer. Otra pregunta que le quería hacer justamente, porque en fin, por lo que me pudo decir Eduardo Beniboni era terminar el desarrollo social. Ustedes ya sabían que no nos iban a dejar llegar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sabemos qué gobierno tenemos. Lo cual no quiere decir que ir a reclamar al Ministerio de Desarrollo Social no sea algo lógico, es lo que ha pasado en todos los gobiernos. No estamos inventando la pólvora. En un país que tiene 10% de indigentes como mínimo, es decir, 5 millones de personas y donde no se envían comida a los comedores populares, es lógico que haya reclamos sociales. Pareciera que el gobierno actual quiere resolver la cuadratura del círculo, que es paulado, matar de hambre al pueblo y puesto que no haya reclamos. Como eso no puede ocurrir, se explica este operativo policial que, insisto, es ilegal. Este es territorio de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba avisado, este reclamo, acá no hay policía en la provincia de Buenos Aires, no está. Estaba así trabajando la policía de la localidad de Avellaneda, eso sí. Está bien, pero no está este operativo represivo. Insisto, el objetivo que tiene es amedrentar. Yo creo que acá el único sentido que tiene todo esto es decirle al pueblo lo siguiente, te estás pasando mal, tenés hambre, cae tu salario, cae tu jubilación, pero no te animes a reclamar. Porque si te animás a reclamar, te mandamos a la policía. Es un operativo de amedrentamiento. ¿Qué opina respecto a la publicación que acaba de hacer el presidente de la nación, Javier Milei, con respecto a su cuenta de Instagram, donde dice sindicalistas detectados? Bueno, es un ataque, es un ataque fascistoides, realmente con nombre, apellido, utilizando los recursos del Estado, que son enormes. No es una pelea paritaria. Vi que atacan a mi compañero Eduardo Beribone también. Bien, entonces, lo que está haciendo acá el presidente creo que demuestra que el gobierno ha sido derrotado en el Congreso, que no tiene una brújula clara, y empiezan a hacer cosas, como decía la media lúmpena. ¿Es un gobierno que está perdido fuerza el gobierno de Javier Milei? Es un gobierno que está para atrás, que fue derrotado en el Congreso, y que ya está girando, medio como una rueda loca, ¿no? Uno lo ve que no es un gobierno que está claramente plantado. Y un presidente tan inestable, o aún va a estar en crisis, es un peligro. Más aún con una ministra de seguridad que tampoco está bien plantada. Acaba de decir ayer que quiere aplicar en Argentina el modelo Buquile. El modelo Buquile, yo digo lo siguiente, lo que quiere el pueblo argentino es comida, trabajo, jubilaciones, salud, educación, algo elemental. Ahora, yo quiero que sepa la audiencia de ustedes, que recién en el mes de marzo, un jubilado va a tener un aumento del 28%, cuando la inflación del pedido va a ser del 80%. ¿Quién está pagando esta crisis? La casta a los jubilados. Entonces, acá que fue detectado, es mi ley, que le mintió al pueblo argentino, y ahora aplica en tarifazos a la electricidad, tarifazos al transporte público, tarifazos al gas, medidas represivas, recortes a jubilaciones, vaciamiento de los comedores populares. Esto ha sido todo en muy poco tiempo. Por eso está para la clase de la consideración popular. Decía que iba a convocar un plebiscito, no lo va a convocar, ¿por qué? Porque si lo convoca, pierde. Y si pierde, se tiene que ir. Solano, y por último, ya lo dejo tranquilo. Le hago una consulta por último, y así ya lo dejo tranquilo. Peleboni lo decía, que no se piensa mover, que van a seguir avanzando, que se van a quedar hasta que la Policía Federal no se vaya. La Policía Federal, que las facturan a ver, que las podemos ver detrás de la cámara, no se va a ir. Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, ustedes han visto las marchas que se han hecho todo este tiempo. Son marchas pacíficas, son marchas de reclamos populares. Pueden entrevistar a la gente que está ahí y les va a explicar por qué vino. Así que nosotros nos vamos a cambiar la tesitura. Son marchas pacíficas, y nos movilizaremos hasta dónde esto se permita. Lo cual no significa que esto no sea un atropello. Porque acá se está lesionando un derecho a movilizarse. En Argentina no hay un estado de sitio. El Congreso no lo declaró. Así que debería existir el derecho a movilizarse. Parecía que París Aburrich y Milley lo niegan de hecho.